Edwin, tutoriales en piano, tu compañero de aprendizaje, bienvenidos. No queremos que te pierdas del contenido que estamos subiendo cada semana, así que activa la campanita de notificaciones y así estarás enterado de todos los videos tutoriales que estamos subiendo cada semana para ti. Dios te bendiga y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Hola Dios les bendiga a todos, un saludo muy especial, mi nombre es Edwin Jurado, bienvenidos a este video tutorial y a este canal de Edwin Tutoriales en Piano y también a nuestra página de música y tutoriales en piano que estamos en Facebook. Bueno, este es un video en el cual voy a enseñar una canción muy conocida también que se llama Cuán gloriosa será la mañana en un estilo diferente, en un estilo merengue que la podemos tocar y voy a enseñar cómo podemos hacer el bajeo y cómo podemos hacerla a dos manos también en este ritmo, ya que si contamos con nuestro bajista entonces él nos va a ayudar mucho en esta parte del bajeo. Entonces vamos a empezar a mirar los acordes que llevaría esta canción, vamos a hacerla por un acorde, una nota de Sol mayor y va a llevar Sol, vamos a hacer como la primera estrofa Re mayor, Re mayor, Sol mayor, volvemos al Do, Re mayor, Si menor 7, Mi menor 7, La menor 7, Re mayor y Sol mayor. En la parte del coro ya serías Re, Sol, Re, Re perdón, Re otra vez, Allí llanto no habrá, Re mayor, ni tristeza ni dolor, volvemos a un Do porque entonces Jesús el rey del cielo, Sol, Mi menor, La menor, Re y volvemos a la nota dominante que es Sol. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer, digamos en el bajeo acá en la mano izquierda? Aquí lo hice, digamos, haciendo la melodía E, así como la de la primera estrofa, entonces voy a hacerlo lento La, 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 la Obviamente el bajo iría a un bajo seco, normal, natural Unidos como hermanos, bienvenidas daremos al Señor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí ya un trombo va Entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Como esta sería como la primera estrofa La primera estrofa y como el coro La otra estrofa es igual en las notas, en los acordes Entonces, ¿qué vamos a hacer en la mano derecha? Hacemos un, cuando estamos tocando con el bajo Si, es un estilo como un merengue, digamos, básico Pero pues le damos como otro sentido a la canción, digamos, en cuanto a cambiar el ritmo Y que se escuche algo diferente Que no se escuche siempre el disco Entonces vamos a darle como otro sabor, otro sim, pues a la canción Para que se escuche algo diferente Y si tienen congas y si tienen un, bueno, digamos Todos los instrumentos de estas de percusión en el merengue Pues va a sonar mucho mejor, más completo Entonces, en la mano derecha obviamente estamos haciendo un ritmo merengue Arpegiado 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 muchas veces yo lo hago de esta manera o hacia forma ascendente o descendente del arpegio entonces ahí es donde vamos a empezar a jugar con otras notas para que nos ayuden a darle ese sabor que tiene pues el ritmo merengue entonces vamos a mirar lento como lo podemos hacer para que ustedes vayan aprendiendo luego voy a colocar una base y ustedes van a mirar como se puede y como se escucha ya un tiempo más rápido cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador las naciones unidas como hermanas bienvenidas daremos al Señor no habrá necesidad de la luz del resplandor ni el sol hará su luz y tampoco su calor aquí jugamos con Do Do Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el consolador y esperamos la mañana gloriosa siempre tenemos que hacer el réplique aquí en nuestra octava de Re para dar la bienvenida al Dios de amor donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor no habrá necesidad y el sol hará su luz y tampoco su calor allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo y lo vamos a hacer esto es una manera lenta ustedes lo pueden devolver lo pueden mirar las notas son muy sencillas es el círculo armónico de Sol Mayor y vamos a colocar pues una base para que ustedes lo escuchen esta base está en un 140 BPM y para que ustedes puedan mirar observar y lo voy a hacer con bajo en la mano izquierda así rápido a esta velocidad y también lo voy a tocar a dos manos para que se escuche un poco más lleno ¿listo? va cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador las naciones unidas como hermanas bienvenidas daremos al Señor no habrá necesidad en la luz del resplandor ni el sol hará su luz ni tampoco su calor allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el Consolador no habrá necesidad en la luz del resplandor ni el sol hará su luz ni tampoco su calor allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el Consolador el cristiano fiel y verdadero y también el obrero del amor y también el obrero del amor y la iglesia esposa del Cordero estarán en los brazos del Señor no habrá necesidad en la luz del resplandor ni el sol hará su luz ni tampoco su calor allí llanto no habrá tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el Consolador no habrá necesidad ni el sol hará su luz ni tampoco su calor allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el Consolador aquí obviamente podemos hacerlo digamos a dos manos pero lo podemos hacer este teclado como es tan obviamente digamos de cinco octavas si tenemos un teclado de seis, siete octavas pues lo vamos a hacer mejor octaviado y va a sonar pues no tan grave aquí sino más agudo listo para hacerlo aquí octaviado también para que lo suene mucho mejor y aquí también lo vamos a hacer octaviado vamos a hacerlo aquí estamos jugando con notas de paso como esta o do lo voy a hacer lento para que ustedes ya lo miren aquí como lo podemos hacer no habrá necesidad ni la luz ni el esplendor ni el sol hará su luz ni tampoco su calor allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el Consolador aquí estoy haciendo el merengue ya este ritmo lo he enseñado lo voy a dejar por aquí en una tarjeta y al final del video también para que ustedes miren el ritmo merengue como lo pueden tocar de esta manera ritmo merengue básico y así es como podemos tocar estos coros antiguos también reformarlos con estos ritmos tropicales ritmos digamos pues dominicanos es el ritmo de merengue ¿no? y así podemos reformarlos podemos tocarlos también y que se escuchen algo diferente y se va a escuchar bien bueno también con todos los instrumentos así que Dios le bendiga gracias por quedarte a ver este video así que le invito a que lo compartas con tus amigos se suscribas si no te has suscrito a este canal de Edwin Tutoriales en Piano y también dejes tu comentario allí y digas cualquiera inquietud que tengas me puedes dejar allí y yo te estaré respondiendo Dios te bendiga muchas gracias nos vemos en el próximo video chao chao Chau Chau